¿Por qué hay empresas que deciden abandonar todos sus planes de hacer una transformación digital? ¿Por qué hay compañías que prefieren tirar a la caneca miles o millones de dólares simplemente para regresar a hacer lo mismo que estaban haciendo hace unos meses o hace unos años? Tristemente, este no es un problema extraño. Según una encuesta de la analista KPMG, el 19% de las organizaciones consideran que sus transformaciones digitales no han resultado como lo esperaban. Este es mi top de los principales problemas que enfrentan las empresas para llevar a cabo sus transformaciones digitales. En primer lugar, encontramos los problemas de comunicación. Cuando una empresa no sabe comunicarles a sus colaboradores, a sus clientes o a sus socios de negocio para qué está realizando estas inversiones, cada persona piensa lo que le parece y hace lo que cree que es lo adecuado. Esta falta de información también genera resistencia al cambio. Este es uno de los mayores problemas que puede enfrentar una empresa. De hecho, el 43% de los directores ejecutivos encuestados por KPMG citó la resistencia al cambio como el mayor impedimento para concluir exitosamente una estrategia digital. Aquí es clave que todas las personas que hacen parte de la organización conozcan claramente los objetivos y los pasos que se van a dar en ese proceso. Así podrán entender la importancia que tiene para el futuro de la compañía toda esa inversión que se está realizando. En segundo lugar, encontramos el poco compromiso directivo. Muchas estrategias digitales fallan sencillamente porque no tienen el patrocinio de los directores, de los presidentes o de los gerentes encargados en la compañía. Una encuesta realizada el año pasado por Wipro muestra que uno de cada cinco directores ejecutivos cree que estas inversiones en tecnología terminan siendo una pérdida de tiempo. En estos casos, ¿los directivos qué terminan vendiendo? Simplemente la idea de que estas inversiones no les van a dar una ventaja significativa en el mercado y que realmente no vale la pena realizarlas. Esto no solo va a terminar desmotivando a los equipos, sino que va a representar un gasto innecesario en el futuro. Esa falta de compromiso corporativo podría dar origen a otro problema, la falta de foco. Cuando las directivas no se involucran con transformaciones digitales, se pierde el foco en las necesidades del cliente y del negocio. Todo parte de tener objetivos claros y cada empresa puede fijárselos en el largo plazo. Estos pueden ir desde elevar las ventas hasta cambiar el sistema de distribución que tienen. Y sin duda, los mejores guardianes para esos objetivos son las directivas. Ellos son quienes deben marcar el norte, quienes nos van a ayudar a integrar esa estrategia en el día a día para determinar las mejores herramientas tecnológicas que se necesitan para cumplir las labores, pero además, cómo se pueden lograr los objetivos. La falta de claridad en el foco y en los objetivos solamente conduce a malas decisiones y a pérdidas innecesarias de tiempo y de dinero. Finalmente encontramos la falta de talento interno. Todos los proyectos de transformación digital requieren de expertos, personas que conozcan sobre gestión de proyectos, nuevas tecnologías, cambio cultural. Esto no quiere decir que tengamos que salir corriendo a buscar en la calle gente que nos ayude con esos problemas. Todo comienza por acudir a los líderes internos. Aquellas personas que conocen muy bien el negocio, que conocen muy bien la empresa, que conocen los objetivos que perseguimos en la empresa y ellos nos van a ayudar a determinar qué herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a mejorar las actividades y de qué forma podemos cambiar los procesos que estamos llevando internamente. En este caso es clave seleccionar proveedores e integradores que tengan experiencia y conocimiento en el tema en que nosotros queremos hacer nuestra renovación tecnológica. Ellos tienen expertos que saben cómo llevar a buen término estos proyectos y que tienen experiencias con empresas similares o de industrias parecidas. Curiosamente la mayoría de problemas no se presenta por temas tecnológicos. Si una empresa tiene claros los objetivos, a dónde quiere llegar con su transformación digital, en el mercado va a encontrar millones de herramientas que le van a ayudar a hacerlo. Aquí la clave es saber a quién se debe acudir y cómo adelantar estos procesos internos. En la descripción del video dejo el enlace a los diferentes documentos que utilicé para documentarme. Hasta pronto.